Hola, bienvenido. Es un placer estar con vosotros. Mi nombre es Luis Bianchi, yo soy director de marketing para la marca Philips en Latinoamérica. Tengo acá conmigo Rogerio Mileva, que es el director comercial, también para Philips, mercado de Colombia. Fuerte Mesa, que también es nuestro representante comercial acá. Fue fundada en 1891 en Eindhoven, en Eindhoven, en la ciudad Philips. Si tú vas a Eindhoven, en Eindhoven, todo es Philips. Acá están los pipes, ahí, todo es Philips. Y hasta mucho poco tiempo, Philips tenía tres sectores principales. Uno de healthcare, que son los equipos de salud, todos son los equipos que están dentro de los hospitales, principalmente, los scans, para hacer resonancia magnética. Y ahora aquí también está pasando una revolución tremenda, como ya dice, en la ciudad, en la ordenación pública, enfoque totalmente de salud y bienestar, y a mantener sus negocios también, obviamente, enfocados en eso. Y por eso empezó a vender algunas unidades de negocio que no tendrían un alineamiento 100% con salud y bienestar. ETV fue el primer negocio 100% de las acciones de esa empresa, y hoy es dueña 100% del negocio de ETV globalmente. Y dicen algunos países que siguen no siendo ETV, incluyendo el rol de tecnología, súper enfocada en la producción de paneles. ETV empezó siendo una empresa 100% B2B, entonces, produciendo paneles y también produciendo monitores, televisores, equipos que tengan funcionamiento. Era el número cuatro en volumen de televisores. El último año ha hecho más de 60 calidad de imagen, está en nuestro ADN también. Es algo que es uno de los principales pilares de nuestros televisores. Y cuando miramos la estructura actual de ETV, que tiene ese business de Philips y ETV, como dije, junto con Philips, no es un licenciamiento de marca solamente. Ha venido también los centros de innovación y los centros de design. La misma persona que diseñaba los televisores Philips en 2009, 10 años atrás, sigue con nosotros. Los televisores son luces de LED, que están en la parte trasera del televisor, que refleten exactamente los colores que están exhibidos en la pantalla. Y con eso crean una experiencia visual que es sorprendente para el lugar, que es súper, súper bacana. Es sorprendente para nosotros, porque Philips es una marca high-end, que está en la calle de las personas más exigentes. Entonces necesitamos tener eso cuidado. Lo que ellos siguen, donde están diseñando los televisores, los antéticos, los más modernos, los mejores materiales. Nuestra línea de televisores trae dos plataformas. Una que se llama SAFI, que es nuestro nombre, y una que es Android TV. Pero no es la Android TV que se ve normalmente en el mercado. Es una Android TV certificada por Google, hecha a cuatro manos, junto con lo que yo digo, que es la mejor plataforma, la Smart TV que tiene. Y sin duda, la más grande cantidad de contenido disponible para el consumidor. La plataforma SAFI fue desarrollada por Philips. Empezamos a desarrollar esa plataforma en 2008, en 2009. Entonces necesita ir a diferentes partes para hacer eso. Tiene una recomendación de contenido acá abajo, con las principales apps. Tiene lo que más importa a los latinoamericanos, que son Netflix y YouTube. Por el momento, 90%. Trae, simplemente, la mejor oferta de contenido. Lo que tiene, la App Store de Philips, que se llama Philips Art Gallery, junto con la Google Play, con esos 55 pulgadas y el 58 pulgadas. Lo más importante, esas tres, esa serie no viene con Ambilight, ¿ok? La calidad de imágenes se puede mirar también. Déjame acceder acá. Acá, acá es el menú del televisor, donde se puede controlar los ajustes del televisor, todos los ajustes. Y eso es el mismo sistema SAFI, de internet, de Smart TV, que tenemos. Acá, para hacer búsquedas, para todo lo que va a hacer ahí en América, Colombia. Netflix y YouTube. Pero tiene muchas otras aplicaciones que después los otros pueden. Y acá tenemos la pantalla OLED, que es súper, súper delgada. Estamos traiendo ahí 55 pulgadas. Tenemos otras opciones de tamaño. Y esa es la interfaz Android. Entonces, es súper sencillo. Todo también está integrado. Tiene acá una búsqueda, que tú puedes hacer también por vos. Utilizando el control remoto, el Google Assistant, la primera línea acá, y Google Play películas. Entonces, tiene una gama de contenido que es, sin duda, lo más importante dentro de las Smart TVs, dentro de ese álbum. Acá estamos en un ambiente súper abierto. Pero, no se nota tanto, pero el sonido es excelente. Yo dije que para el design también, se busca atraer o poner menos cosas posibles. Mira que el suporte es súper delgadito, súper elegante. Podemos, si querés, hacer una pregunta, prima una vez. Mira, ya se acende. ¿Cuántos años tiene Shakira? La empresa está organizada de manera diferente. Para los consumidores no cambia nada. La misma marca Philips, con la misma calidad Philips, de hace décadas, de una empresa holandesa, una empresa europea, que ha creado su primer televisor en 1925. Mira, entonces la innovación, la calidad, el design de Philips y la marca, todo es el mismo. Para el consumidor, nada cambia. Los colombianos son muy, muy exigentes con la calidad de imagen. Eso se puede mirar en los datos de mercado. Para ese año esperamos que 52% de los televisores vendidos en Colombia sean Ultra HD, sean 4K, que es la mejor calidad de imagen disponible comercialmente hoy. Eso se refleja en nuestra línea de productos que estamos traiendo. Entonces todos los productos son Ultra HD, son 4K, traen una calidad de imagen excelente y todos son 50 pulgadas o arriba. Sistema operativo propio. Traemos tres series. La serie 651-3 y la 6700 trae un sistema operativo propio de Philips, que se llama SAFI, que es basado en Linux, que trae las mejores aplicaciones, los mejores contenidos. Tiene una interfase súper intuitiva, súper fácil y totalmente integrada con todo el sistema del televisor. Y para la gama altísima, que es la OLED, nosotros traemos una plataforma Android, que es una plataforma que trae la más grande cantidad de contenido disponible en el mercado, con la App Store de Philips, Google Play Store, la Store de películas de Google, de juegos, de música. Ambilight, entonces las luces que se... déjame poner acá un video. Que se... que están ahí refletiendo los colores de la pantalla en la pared. Eso se puede hacer un setup, por ejemplo, con la intensidad, con el dinamismo de los colores, y también con la integración con otros device. Entonces, por ejemplo, Philips tiene un bombillo que se llama Huey, que es un bombillo que se conecta en la red de tu casa, que tiene los colores también, y ese bombillo se puede conectar con los televisores y traer una experiencia en Ambilight todavía más completa. Detrás tiene el teclado, que facilita muchísimo para el consumidor ahora con sus Smart TVs buscar contenidos. Es un control remoto también que trae Google Assistant acá. Entonces, puede hacer una pregunta utilizando el micrófono que está acá, built-in en el control remoto. Esto tiene también Google Assistant y tiene Google Cast built-in. Entonces, los speakers inteligentes de Google, tú puedes utilizar esos mismos speakers para controlar su TV, porque esos speakers se conectan vía Google Cast con el televisor. Entonces, tú puedes decir, hey Google, por favor, busca una película de Tom Cruise. Y ahí, como está todo integrado, se tiene una manera más fácil de gestionar lo que tú quieres ver. ¡Suscríbete al canal!